¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés Sánchez y el día de hoy les traigo una reflexión llamada Rara vez hemos visto fracasar a alguien que ha seguido este camino. El programa dice que rara vez se ha visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente este camino. Los que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados consigo mismos. Para ellos las probabilidades de éxito son pocas. También existen seres que han sufrido graves trastornos mentales y emocionales. Aunque muchos de ellos muchos de ellos logran recuperarse si tienen la capacidad suficiente para ser honrados consigo mismos. El programa en Casa de Restauración nos han enseñado que rara vez puede fracasar una persona cuando sigue paso a paso las enseñanzas, lo aprendido dentro de este lugar. Lo cual me implica una extremada, una extrema honestidad conmigo mismo. Aceptar mis errores, reconocer que soy una persona enferma, reconocer que me convertí en una persona ingobernable, una persona que quería hacer y hacía las cosas siempre a su forma y a su modo. Siempre buscando culpables, buscando quien me justificaba para poder actuar de esa manera. Mi mamá, mi papá, Dios, la vida. Todas las circunstancias me justificaban para consumir una sustancia que yo sabía que me estaba destruyendo. Me estaba saboteando. Estaba llevándose los mejores momentos y los mejores años de mi vida, la drogadicción. Llego a este lugar y me enseñan que tengo que aprender a confiar de un poder superior. Ese poder superior que me han enseñado que su nombre es Jesucristo. Que tengo que poner toda mi vida, todos mis sentimientos, todas mis emociones, todas mis frustraciones, todos mis rencores, mis traumas. Mis traumas los tengo que poner en manos de ese poder superior que es Jesucristo. En la medida en que yo ponga todo eso en las manos de Dios, es conforme yo voy a poder sanar. Es conforme yo voy a poder tener un encuentro con Él para que realmente pueda ser libre y que toda atadura sea rota en el nombre precioso de Jesucristo. Es un proceso muy difícil. Es un proceso muy duro en el cual tengo que confrontarme con mi realidad. Con lo que yo he venido cosechando por muchos años atrás y el día de hoy esa realidad me golpea en mi cara. Pero es algo que tengo que enfrentar tarde que temprano. Es por eso que el proceso dentro de casa de restauración, dentro de una casa de vida, es un proceso lento y doloroso en el cual me estoy confrontando conmigo mismo y con mi realidad. Yo te invito que si tienes un familiar que tenga problemas de alcoholismo, drogadicción, no dudes en traerlo, en invitarlo, en que esté en casa de restauración Rescate 912, donde el mayor objetivo, el mayor propósito de esta casa es que todos los usuarios tengan un encuentro con ese poder superior llamado Jesucristo. Creemos que si tenemos un encuentro con Dios, ya nada va a volver a ser igual y hay un cambio drástico en todo nuestro entorno. Como dice la reflexión diaria, rara vez se fracasa cuando se llevan a cabo cada una de estas indicaciones que nosotros le estamos dando. Yo deseo que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Mi nombre es Moisés Sánchez. Un saludo de todos los integrantes de Mariel Vega, la directora de casa de restauración y de todos los usuarios de casa de restauración Rescate 912. Dios te bendiga.